¿Cómo os llamáis? Andrea Marta ¿Cómo es vuestra relación actualmente? Pues somos como hermanas, siempre estamos juntas y nos contamos todo muy bien Pues sí, habían sido 15 años de amistad y como parte de confianza, habéis visto todo el rato Andrea, Andrea, Andrea Y pues eso, siempre estamos juntas ¿Dónde y cuándo os conocisteis? Aquí mismo En el círculo rojo, ¿te acuerdas? Sí, el de rojo, el rojo Ese de ahí, me acuerdo cuando íbamos todos corriendo y nos juntaban para lo de las esterillas Sí, era el punto de reunión, nada, es que tenía que ser en ese momento y porque sí ¿Les hago alguna anécdota juntas? Vale, sí, que de pequeña me acuerdo, vale, me acuerdo que de pequeñas obviamente no teníamos móvil Entonces nos llevábamos al circo y solía ser como por las cosas de que o no tenía los deberes, no sabía que tenía que hacer o algo y siempre nos pasábamos horas hablando por teléfono y siempre decíamos Cada uno de los mayores tenemos nuestro propio móvil, estaremos hablando un montón de horas y la conversación siempre terminaba, que me acuerdo que llegaba mi madre, que me acuerdo que yo que estaba en el centro y me hacía así mi madre y me diciendo, corta la llamada de Dios, como venía ahora hablando y corta ya Una de las cosas que me acuerdo fue que yo de pequeña me picaba muy rápido y a Barça le encantaba gastarme bromas en plan de que se enfadaba conmigo Entonces mi madre me decía, bueno, directamente es que no me decía nada y yo decía, ¿qué te pasa? Es que la he gozada contigo y esta cosa y yo pues llorando en mi casa y entonces mi madre me decía, pero tranquila, que a la vez se le va a pasar enseguida, seguro que es una broma Y a la siguiente, pues obviamente era una broma y yo como era pequeña pues me lo creía Y nada, yo se me lo tengo ¿Sabes cuando de pequeñas hablábamos tal cuando llegaremos a segundos si llegábamos en plan que no sabíamos ni cuándo? Sí, 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 es que de pequeñas decíamos tal, ¿estaré en el colegio o no estaré en el colegio? Y te parece que siempre era, me iré, no me iré Pues así, y no sé si, y la cosa está aquí por llegar Y seguiremos, seguiremos Y todo, y pues nada